Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter de navidad a dos agujas, parte 1. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter para mujer, es una talla mediana y está tejido a dos agujas, el ancho de este suéter es de 44 centímetros, del cuello hasta la sisa tiene 26 centímetros y de la sisa hasta terminar el suéter tenemos 36 centímetros, este suéter es talla mediana, a la persona de talla mediana le va a quedar más o menos exacto, no va a quedar ajustado ni tampoco muy suelto, así que si quieres tejerlo también para una talla small talla pequeña le puede quedar un poquito ancho, no demasiado ancho, o sea solo un poco ancho y si quieres tejerlo para talla más grande lo más fácil que les recomiendo es que tejan con agujas de 6 milímetros y la lana correspondiente para esas agujas de 6 milímetros, así les va a salir más o menos unos 3 a 3 centímetros y medio más de ancho y simplemente tejerían de la misma forma con la misma cantidad de puntos, para empezar a tejer este lindo suéter navideño vamos a empezar desde el cuello montando 88 puntos en las agujas de 4 milímetros, si ustedes quieren montar los puntos de forma tubular también lo pueden hacer, en este caso lo voy a hacer solo voy a montarlo de forma elástica si ustedes no saben montar los puntos de forma elástica abajo en caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento 8 maneras diferentes de montar puntos cuando tengan montado los 88 puntos en las agujas de 4 milímetros van a tejer 8 hileras en punto elástico y lo van a tejer así todo recto en esta parte hasta terminar la parte elástica del cuello los 8 las 8 hileras lo vamos a tejer de forma recta todavía no vamos a tejer de forma circular para que el tejido no se estire mucho y sea mucho más fácil punto elástico que sería un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés y la parte de atrás es igual se teje como se encuentra revés derecho van a tejer las 8 hileras y que más o menos serán unos 3 centímetros si ustedes desean tejer un poquito más también pueden hacerlo nos vemos cuando hayan terminado el punto elástico vamos a empezar ya tejiendo aquí por el lado de adelante voy a colocar aquí un gancho para que ustedes puedan notar mejor que esta va a ser la parte de adelante del tejido o también pueden guiarse viendo cada vez que vean la hebra corta para el lado derecho es la parte de adelante del tejido cuando lo ven para el lado izquierdo esta será la parte de atrás del tejido vamos a hacer el cambio de agujas a las de 5 milímetros vamos a empezar ya tejiendo en jersey que viene a ser toda esta hilera en derecho tus like y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante y si no estás suscrito que esperas es gratuito este canal y si ya lo has hecho muchísimas gracias ya estamos llegando al final de esta hilera en donde ya empezaremos a tejer de forma circular con las agujas de 4 milímetros ya las retiro ya no vamos a utilizar bien y si ustedes tienen agujas circulares que sean más cortas en cable y en aguja pueden utilizarlo en este caso como sé que la mayoría no va a tener vamos a hacerlas con estas que son largas y ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer ustedes ven que es muy largo esto lo estoy explicando para las personas que nunca han tejido de forma circular con agujas circulares y sé que ya muchos lo saben pero igual vamos a explicarlo un poquito más rápido ven deberíamos de continuar tejiendo aquí en este extremo pero si esta aguja y el cable no llegan como deberíamos hacer muy sencillo aquí donde termina la aguja viene el cable vamos a doblar de esta forma sin miedo que el cable no se rompe y vamos a jalar el lado donde está la otra aguja de esta forma así para unir ambas agujas ahí está ven y el tejido lo podemos ir colocando hacia adelante y siempre tengan cuidado que esto no se enrolle y vayan a tejer mal el tejido así siempre para la misma dirección ahí pueden ver el cable quedó aquí y las agujas ya se juntaron para continuar tejiendo en este caso la abertura que queda aquí va a ser la espalda la espalda quiero que quede un poquito más arriba el cuello para que se note y tampoco nos moleste un poco la parte de aquí adelante del cuello vamos a hacer lo siguiente de esta abertura voy a contar 15 puntos hacia atrás 5 aquí 15 y voy a colocar un gancho 15 y 17 puntos vamos a hacerlo si 17 puntos hacia atrás y aquí también vamos a colocar otro este gancho este gancho bueno ahí lo mantengo todavía así ahorita explicamos 5 10 15 16 17 es acá y colocamos ahorita vamos a explicar el porqué voy a tejer hasta llegar a este a esta esa primera marca recuerden que si es de forma circular va a continuar así siempre en derecho normalmente con agujas rectas termina el tejido y estamos volteando y tejiendo el otro lado en agujas circulares siempre se va a tejer por el lado de adelante del tejido aquí empezamos a tejer tal vez aquí quede un poco abierto no se preocupen porque al final si esa parte se ha estirado a la hora que cerramos aquí podemos darles una puntada para cerrar en este momento vamos a tejer hasta llegar a la primera marca que son 17 puntos que separado aquí estamos retiramos el gancho lo pasó a la otra aguja pongo la lana hacia adelante este punto lo pasó a la aguja de la derecha sin tejer paso la lana hacia atrás y devuelvo el punto a la aguja y nuevamente el gancho al otro lado aquí fíjense bien voy a voltear el tejido y vamos a tejer hasta este lado de aquí pueden ver que estamos en la parte de atrás del tejido está en revés por lo tanto tejeremos en revés hasta llegar a esa marca y aquí el primer punto vamos a ajustar un poquito para que no quede abierto a veces me dicen ustedes que cuando hacen eso queda como un pequeño agujero que se nota pero el truco es ajustar un poquito cuando han terminado esa vuelta y otra vez aquí y hacemos lo mismo en esta parte paso la lana hacia adelante paso el punto sin tejer a la aguja de la derecha paso la lana hacia atrás y el punto lo devuelvo a su aguja y fíjense otra vez volteamos y ya estamos en la dirección correcta voy a colocar otra vez aquí el gancho de repente en la siguiente vuelta hacemos lo mismo no sé vamos a ver cómo va quedando y aquí ahora vamos a tejer toda la vuelta toda la vuelta completa hasta llegar nuevamente aquí a esta unión a partir de aquí es la vuelta y cada vez que necesiten doblar el cable lo vuelven a hacer cuando lleguemos otra vez a necesitar les muestro para que vean otra vez como hacemos lo del cable estoy llegando aquí a terminar las agujas ven acá terminó y otra vez quedó largo vuelvo a repetir esta parte esto lo van a hacer cada vez que sea necesario pero obviamente mientras vamos a ir tejiendo y haciendo los aumentos llegar a un momento en que ya no se va a necesitar tener que estar jalando el cable ven aquí termina la aguja en esta parte dobló y jaló el otro lado siempre con cuidado sí con cuidado con cuidado jalamos hasta unir el tejido allí y nuevamente ya tenemos unido voy a continuar hasta llegar otra vez aquí a esta abertura así he llegado aquí a la mitad voy a retirar este gancho y mejor voy a colocar de este tipo que es de lana ya que muchos de ustedes no les gusta cuando golpea la mesa el sonido estos también ya los voy a cambiar voy a llegar otra vez aquí y vamos a volver a repetir otra vez la vuelta cortada para que la parte de la espalda quede un poquito más levantada llegamos aquí de una vez voy a aprovechar también en cambiar acá y volvemos a hacer hacia adelante pasó el punto sin tejer la lana hacia atrás y devuelvo este punto y colocó ya la marca lo cambió por esto de aquí giro y por atrás hasta este gancho de aquí que son 34 puntos en total ajustamos hay un poco y dejemos los 34 puntos hasta la otra marca llegó nuevamente aquí aprovechamos sin cambiar y otra vez aquí hacia adelante lo paso hacia atrás y lo devolvemos colocamos aquí y ahora si tejemos todo hasta aquí que será los primeros aumentos aquí si esta es la parte del centro sino hasta aquí los 34 puntos y bien ya estamos aquí a la mitad recuerden que esta abertura viene a ser la parte central de la espalda con esta parte nos podemos guiar o también ya vieron que he colocado esta marca para ir guiando me o pueden ponerle de otro color como estoy haciendo la separación vamos a tener 34 puntos en la espalda como vieron primero hicimos una separación de 17 puntos aquí y 17 acá entonces la suma sería de 34 puntos para la espalda y justo esta abertura va a quedar en la parte central de la espalda para la espalda 34 puntos puse aquí una marca para que ustedes puedan ver mejor y así nos guiamos mucho mejor para los aumentos vamos a tener aquí dos puntos para la manga 6 puntos nuevamente aumento que van a tener dos puntos el delantero la misma cantidad que la espalda 34 puntos nuevamente 2 puntos mangas 6 puntos 2 puntos y aquí ya vienen los puntos que son de la espalda voy a tejer hasta esta primera marca para empezar con los aumentos recuerden que si ustedes suman 34 más 2 más 6 más 2 más 34 más 2 más 6 más 2 debe de dar los 88 puntos vamos a tejer ahora a la primera marca para hacer el primer aumento y van a ver que es muy sencillo llegamos aquí a la primera marca retiro y en estos dos puntos van a hacer los aumentos un aumento para el lado derecho que será para la espalda y otro aumento que irá para la manga aquí en este punto ven levantamos el punto anterior ven nuevamente lo hago por aquí atrás me gusta hacerlo porque es más fácil de agarrarlo así no sé si se nota bien levanto ahí lo voy a colocar en la aguja de la izquierda y lo tejemos ahí está el primer aumento vuelvo a colocar el marcador para mantener estos dos puntos ahí y siempre recordar los aumentos dejo estos dos puntos y paso la marca a la aguja de la derecha y ahora nos toca sacar el aumento de este punto de aquí igual como hicimos con el anterior por atrás puede notarse mejor ven así lo vuelvo a hacer este de aquí ven el punto anterior simplemente introduzco ahí y jalo acá y lo tejemos ahora voy a tejer estos seis puntos hacia la siguiente marca así poco a poco la manga espalda y delantero van a ir aumentando llegamos nuevamente aquí retiro la marca y jalamos de aquí el último punto acá está lo coloco en la aguja y lo tejo vuelvo a colocar la marca y tejo los dos puntos 1 2 esta marca ya lo paso a la aguja de la derecha y de aquí atrás ven levantamos así y ya lo tejo bien ya hemos hecho aumento para este lado y para acá y estos dos siempre van a mantenerse ahí para guiarlos vamos a tejer los 34 puntos hacia la siguiente marca esta es la parte del delantero estos aumentos se van a hacer intercalado una vuelta de aumentos una vuelta sin aumentos una con aumentos y la otra sin intercalado es importante que lleven la cuenta ya que como estamos tejiendo de forma circular podemos equivocarnos acá lo volvemos a volver a hacer para juntar las agujas al final acá doblo y jaló la otra así ya hemos juntado ambas agujas continuamos tejiendo hasta la marca nuevamente estamos aquí en los dos puntos de los aumentos retiro la marca levantó lo coloco en la aguja y lo tejemos coloco la marca y tejo estos dos puntos paso y ahora para el otro lado aquí ven jalamos y tejemos ahora los seis puntos de manga y haríamos el siguiente aumento o el último ya sería el último ya sería el último aumento de esta vuelta me retiro la marca levantamos coloco en la aguja lo tejo y coloco la marca tejemos dos puntos paso la marca y hacemos el aumento ven ahora voy a llegar aquí y ya habríamos terminado la primera vuelta con aumentos cada vez que se está aumentando estamos aumentando 8 puntos por lo tanto si teníamos 8 88 puntos más 8 son 96 puntos llegamos aquí terminando la vuelta bien la siguiente hilera va a ser todo en derecho sin aumentos recuerden que va a ser intercalado así que toda esta vuelta lo voy a tejer normal y nos vemos en la siguiente para nuevamente hacer los aumentos ya estamos terminando la primera vuelta donde mantenemos los 96 puntos vamos a volver a repetir una vez más los aumentos voy a llegar hasta la siguiente marca recuerden que cada vuelta que terminamos de aumento se está aumentando 8 puntos tenemos 96 y al terminar esta vuelta de aumentos vamos a terminar con 104 puntos nuevamente ven llegamos aquí retiro la marca y hacemos el aumento para un lado ahí está lo tejemos colocó la marca y tejemos estos dos puntos paso la marca y ahora para el otro lado ven así de sencillo son y acá se supone que ya ha ido aumentando los puntos aquí también ven habíamos iniciado con 6 puntos y ahora tiene 8 puntos de manga lleven siempre la cuenta voy a explicar una vez más la parte de los aumentos de la manga y ya ustedes van a continuar solos porque ya vieron que es muy sencillo retiro la marca hacemos el aumento coloco la marca tejemos estos dos puntos paso la marca y un aumento más para este otro lado bien recuerden que al terminar esta vuelta van a terminar con 8 puntos más 96 más 8 104 puntos luego una vuelta sin aumentos y la siguiente nuevamente aumentos si recuerden intercalar entre vuelta de aumento y aumento una que no se va a aumentar nada hasta cuánto van a tejer van a tejer van a tejer hasta tener 280 puntos en total más o menos van a ser unos 24 centímetros desde que hemos empezado a hacer los aumentos hasta los 280 puntos va a ser más o menos 24 centímetros y lo van a hacer de esta misma forma recuerden anotar en qué hilera van para los aumentos y entonces voy a continuar tejiendo hasta ahí y ya nos vemos para empezar a explicar los patrones navideños pueden ver que continúe tejiendo haciendo los aumentos tal como les indique pueden ver aquí uno de los aumentos como ha ido quedando así y he aumentado hasta tener 280 puntos en total si nosotros contamos la parte de la manga debemos de tener 56 puntos en la en cada manga y 84 puntos para el delantero y 84 para la espalda la medida que tiene es desde que empezamos a hacer los aumentos hasta terminar 24 centímetros exactamente en caso a ustedes por el tipo de tensión que tejan de repente ustedes deja un poco más ajustado les sale un poco menos pues les recomiendo podrían tejer si por ejemplo llegan a tener 280 puntos en total y tienen 23 centímetros desde que empezaron a hacer los aumentos ese centímetro como es poco pueden tejerlo todo recto sin ningún tipo de aumentos y manteniendo los 280 puntos para tener los 24 centímetros hasta aquí bien cuando ya tienen esta medida vamos a separar las mangas para empezar a tejer con el cuerpo o como ustedes decidan de repente quieren primero tejer las mangas y luego el cuerpo no hay ningún problema en este suéter de aquí lo que vamos a hacer es con una aguja para lana o aguja punta roma voy a pasar o utilizar un una lana de descarte una lana de descarte una lana que sea casi del mismo grosor de la lana con la que estamos tejiendo y que sea de otro color solo es para poder separar momentáneamente los puntos como voy a hacer primero la parte del cuerpo y al final las mangas lo que voy a hacer es recuerdan que les dije la abertura del cuello es para la parte de atrás es el centro de la espalda y también la hilera ha seguido desde acá por eso puse este gancho amarillo para saber que aquí es la cuando termina la vuelta y empieza la siguiente voy a tejer hasta la mitad de donde nos toca la manga así que eran dos puntos en el centro pues uno va a ser para la espalda y uno para la manga de esa forma van a separar también en caso estén tejiendo con una lana más gruesa y de repente ya tienen los 24 puntos o quieren hacer tallas más pequeñas o más grandes pues la forma de guiarse para la separación de mangas es los dos puntos de donde se ha estado haciendo los aumentos pues uno es para un lado y el otro punto para el otro así es muy fácil de separar en este caso voy a tejer hasta llegar a la manga para luego poder unir espalda con delantero aquí es el medio así que hasta aquí ya lo dejo dejo de tejer y voy a contar hacia este otro lado ven aquí si mantuve las marcas que un punto es para un lado y el otro punto es para este lado voy a contar y verificar tener los 56 puntos para la manga entonces ya verifique si tengo la cantidad de puntos necesarios y lo voy a separar momentáneamente como les dije con esta aguja y lana los 56 puntos de manga ambas ambas mangas van a ser estos y van a pasar siempre con cuidado de asegurarse de estar pasando los puntos y lo que voy a hacer es simplemente hacer aquí un nudo simple me gusta mantener los puntos así estirados para poder estirar y ver mejor el tejido entonces es así algo simple voy a cortar este exceso y ahí queda una de las mangas el cuerpo voy a continuar tejiendo los 84 puntos hasta la otra manga voy a volver a contar para verificar que que realmente tengo los 84 puntos y siempre contando para verificar bien 84 puntos entonces está bien y lo que voy a hacer es tejer hasta llegar nuevamente aquí ven que uno sería para este lado y el otro punto para el otro lado lo voy a tejer normal ya que aquí tenemos la ya la lana ya la lana y igual en derecho el retiro ya la marca y continuó esta parte si aquí luego se estira no se preocupen que al final le podemos dar una puntada si queda abierta bien voy a tejer hasta la otra separación hasta terminar los 84 puntos y que en total todo el cuerpo sería de 168 puntos terminé de tejer y nuevamente viene la otra manga vuelvan a contar y verifiquen 56 puntos como les dije ven la marca ya lo puse estos eran los dos aumentos uno para la manga y otro va a ser para el otro lado y de la misma forma como separamos la otra manga lo hacemos 56 puntos igual estiramos un poquito para ver bien la manga y hacemos un nudo sencillo para luego poder desatar y voy a cortar nuevamente el exceso ya tenemos aquí ambas mangas no sé si se pueda observar mejor que está quedando de esta forma el cuello estamos en la espalda así una manga otra manga y aquí el cuerpo ahora voy a tejer hasta unir esto no la manga vamos a tejer hasta llegar nuevamente aquí a esta marca donde siempre hemos estado respetando para que sea el final o el principio de la hilera bien igual acá tejemos todo en derecho y nos vemos al llegar a esa marca ya para empezar a tejer con el diseño navideño con los patrones ya tejer hasta la marca ven ya terminamos y ya vamos a empezar con los patrones así que voy a amarrar el color plomo o el color que ustedes hayan decidido en este caso la estrella o mejor dicho la flor va a ser de color blanca a ver anteriormente en tu tutorial anterior hemos tejido este lindo gorro que es a juego con el suéter es igual lo único que he hecho es cambiar el color para que ustedes puedan ver que también de esta forma va a quedar bonito en este caso puede es todo plomo y la flor ha sido tejida en color rojo y la separación es separación es en crema para el suéter voy a hacer lo contrario la flor va a ser crema y esta parte de aquí la central o la parte crema de aquí lo voy a tejer de color plomo para que ustedes vean que también queda con esta combinación de colores para el suéter más me voy a concentrar en los aumentos en las divisiones del suéter ya que en el gorro he explicado cómo se teje de esta forma pero de todas maneras voy a hacer dos o tres vueltas volviendo a explicar cómo deben de leer los patrones por si acaso los patrones lo pueden descargar en el facebook pinterest o instagram de tejiendo con midori y si ustedes saben tejer el punto cruz bordar mejor dicho del punto cruz de esa misma forma es como se va a leer si ahorita lo van a ver vamos a hacer un par de hileras para que ustedes vean y por eso anteriormente hace creo dos vídeos antes hicimos este gorro para que ustedes vayan practicando y viendo que es muy sencillo solo es cuestión de práctica y de llevar bien la cuenta para que salga bien el diseño bien como he decidido tejerlo de color plomo aquí primero en el lado izquierdo ya les debe de estar apareciendo los patrones estos patrones los vamos a leer de derecha a izquierda de abajo hacia arriba si eres una eres zurda o zurdo no importa los patrones los puedes seguir igual si puedes leerlo desde de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como te sientas más cómodo bien amarré el color plomo aquí y tenemos los dos colores vamos a tejer viendo los patrones así que vemos está la marca ya lo pasó aquí y vemos que empezamos con dos de color rojo por tanto tejo dos de color rojo ven luego uno plomo dice entonces tejo con un color plomo y un secreto bueno no es un secreto pero una forma para que el tejido quede bien es que siempre los puntos los mantengan así tal cual si ustedes lo juntan así y comienzan a tejer con dos lanas lo que va a suceder es que el tejido se va a encoger y se va a notar va a quedar así como un bulto por eso cada vez que tengan que utilizar el otro color traten de estirar y mantener es mejor que por la parte de atrás quede suelto a que quede ajustado continuamos viendo que ahora toca 3 de color rojo y tejemos 3 rojos 1 2 3 1 de color plomo 3 de color rojo 1 2 3 estiramos bien así 1 de color plomo y así ustedes van a terminar toda la vuelta hasta llegar aquí aquí nos vemos nuevamente si 3 rojos un plomo 3 rojos un plomo ya estamos al final de la hilera donde terminamos con uno de color rojo y así compensamos ves con los dos de adelante que fueron rojo 1 son 3 aquí terminamos la primera vuelta vemos nuevamente en los patrones y ahora vemos uno de color rojo y 3 de color plomo y toda esta hilera se va a tejer así 1 1 de color rojo y luego 3 plomo dice 1 2 2 3 y siempre como dije estirando esta parte ven así se está viendo hasta el momento 1 de color rojo y 3 plomos 1 2 es vamos estirando 1 de color rojo y 3 de color plomo y así es toda la hilera sé que de repente hay varias personas que no tejen como yo donde levantamos estas dos lanas en todo caso si no tienes mucha práctica y te incomoda puedes tejerlo de la otra forma yo no estoy acostumbrada pero e ir cambiando por ejemplo ahora toca el rojo y simplemente rojo ahora toca en color plomo y cambiamos al color plomo y lo importante en esta forma es que tengan cuidado también para que salga más parejo la parte de aquí atrás aunque no se va a notar que siempre un color esté encima del otro por ejemplo el plomo arriba y el rojo abajo o como ustedes vean que sea mucho más cómodo ven entonces serían plomo 2 3 y 1 de color rojo así 1 2 y 3 y 1 de color rojo y siempre como dije estirando aquí un poco para que ustedes puedan para que no quede aquí muy estirado ven por atrás como se está viendo cómo va cruzando las lanas sí ya estamos al final de esta hilera y terminamos con 3 de color plomo bien así coinciden los colores vuelvo a colocar este de aquí y como les dije vemos en los patrones que ahora toca también colocar el color crema para el color crema pueden utilizar el mismo la misma marca de lana o por ejemplo en mi caso me gustó esta de aquí que es un poco peluda y quise hacer la prueba a ver cómo quedaría creo que va a quedar muy bonito porque me da más la sensación tipo navidad por la forma que tiene y es también del mismo grosor así que sin cortar ningún color de las lanas aquí lo voy a amarrar un nudo muy sencillo muy simple aquí así ven y lo ponemos el rojo se queda ahí en stand by porque sólo vamos a utilizar el color plomo y el color crema y de la misma forma vamos a continuar tejiendo según lo que nos indican los patrones vemos en la hilera 3 que dice 1 de color plomo y tejemos el plomo y luego dice 3 de color crema por lo que tejemos 3 de color crema creo que esta lana es un poquito más más gruesa que la que estoy tejiendo aunque la etiqueta me indica que es con ese grosor pero no importa lo voy a tejer si ves un plomo 3 cremas un plomo 3 cremas y así hasta terminar toda la vuelta la siguiente y cuarta hilera vuelven a repetir igual que la hilera 2 que sería un rojo 3 plomos un rojo 3 plomos y la hilera 5 sería dos rojos un plomo 3 rojos un plomo y así poco a poco ustedes van a continuar tejiendo con las hileras una vez cuando ustedes ya lleguen para la parte de la flor tengan mucho cuidado siempre viendo y revisando y contando bien el gorro lo hemos tejido creo más o menos hasta por aquí prácticamente es igual simplemente tienen ustedes que contar bien qué color es el que continúa para hacer el cambio es el único detalle en que tienen que fijarse bien y vuelvo a repetir por eso hice el gorro primero para que ustedes vayan practicando ahora voy a continuar y terminar esa parte para mostrarles cómo quedaría ya en el cuerpo estas puntadas y espero que te haya gustado la primera parte de este lindo suéter de navidad tejido a dos agujas y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo bye bye